Manos Profesionales de Selva Paz presenta a Valeria Marcero, maquilladora profesional de importantes artistas como Mirta Legrán, Lía Salgado, entre otras, y de reconocidas obras de teatro. Actualmente profesora de la Escuela de Maquillaje de Andrea Pellegrino, en tres presentaciones. 20 de septiembre, Maquillaje Artístico e Infantil. 21 de septiembre, Presentación de la Línea de Andrea Pellegrino. 22 de septiembre, Maquillaje HD, Fotografía y Cine. Valeria Marcero, Maquilladora Profesional en Formosa. Informes en Pringles 1301, teléfono 0370-442-7342, 3704-597714. En Facebook, Manos Profesionales. Dale Marcero, Maquillaje HD, Comunicación de la Cine. Adiós.